¿Qué tal Champions? En el video de hoy, con Oliver Song en la lista, los 5 jugadores no nacidos en el Perú que prefirieron representar a nuestra selección peruana. El futbolista nacido en Dinamarca, Oliver Song, está a nada de obtener los documentos correspondientes para tener su documento nacional de identidad, y de esta manera buscará ser llamado por el director técnico Juan Reynoso para las próximas convocatorias de la selección. El defensa del Cycleborg, que tiene raíces peruanas, estuvo presente este miércoles 20 de septiembre en la Embajada Peruana de la ciudad de Estocolmo, en Suecia, y esto para solicitar su inscripción de su acta de nacimiento. Bajo este panorama, Song no es el único futbolista que, a pesar de no haber nacido o vivir en territorio peruano, ha decidido jugar por el combinado nacional. Es por eso que en este video te contaremos los otros nombres que decidieron vestir la indumentaria de la blanquirroja. A pesar de que en un inicio el bambino no quiso defender los colores de Perú, logró sumarse para partidos no oficiales de los años 2016 y 2017. Tras estos enfrentamientos, no volvió a ser llamado hasta que llegaron las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2022, donde bajo el mando de Ricardo Gareca logró incorporarse nuevamente. El resto es historia. Hasta el momento, la padula ha logrado meterse en el corazón de los peruanos. El siguiente en la lista es Felipe Chávez. El juvenil de 15 años nació en el país de Alemania. A pesar de eso, decidió defender los colores del Perú, tras tener raíces peruanas por parte de su padre. Luego de debutar en el FC Augsburgo, dio un gran salto en el 2019 al Bayern Múnich. Y es que a pesar de que fue parte de la selección sub-15 de Alemania, en el presente año decidió aceptar ser parte del sudamericano sub-17 con Perú. Es el turno de Diego Toya, quien es un futbolista categoría 2004 nacido en California. A pesar de su corta experiencia, ha logrado integrar las filas de la selección peruana sub-20, asimismo vestir la camiseta de un club de la Major League Soccer. El centro delantero fue convocado a la selección peruana para disputar el sudamericano sub-20 de este año, y ahora pertenece a Sporting Cristal, donde incluso logró tener su debut con gol ante Cantolao en marzo del 2023. Finalmente aparece el nombre de Nicolás Cairo. El juvenil nacido en Italia con tan solo 15 años tiene vínculo peruano por su madre. Actualmente se destaca en las divisiones inferiores del Suasolo y precisamente acaba de tener su debut con la selección peruana, luego de ser parte de un partido amistoso contra la Sud-15 de Chile. Para su buena suerte tuvo la oportunidad de ingresar y meter un gol, por lo que es un buen indicio para lo que será el sudamericano 2023 en Bolivia. Y bien Champions, hasta aquí el video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Oliver Song la romperá en las próximas eliminatorias de octubre? Los leo en la caja de comentarios. Si te gustó este video no olvides dejar tu me gusta y compartir. Nos vemos hasta la próxima.